Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, yo aquí me encuentro trabajando un ratito y pues aquí nada más para compartirles unos videos que grabé el día de ayer de una camioneta que pues probablemente ya la vieron varios pero pues sonaba bastante duro, era un equipo de Open Show traía 4 subwoofers de 15 pulgadas me parece medio rango de 10 pulgadas tenía 6 de 6.5 pulgadas me parece que traía 16 también drivers, balas, etcétera amigos pero sonaba bastante duro la verdad pues ahí ya no puede grabar un video hablando porque no se podía ni siquiera ni hablar de pues tanto sonido que había aunque por cierto me parece que esta camioneta viene desde Wehutla así es que aquí les comparto de rápido esos videos espero les guste no 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues muy bien con ese amigo.